hola hola queridos amigos bienvenidos una vez más a mi canal hoy este vídeo es para mostrarles lo que vamos a tener en la tienda CVS les voy a mostrar el circular estos especiales aún no están vigentes estos especiales comenzarán el día 12 de agosto al día 18 de agosto es un circular avanzado para que ustedes puedan ver las ofertas que les conviene hacer esta semana que tenemos ahorita vigente o las que comienzan el día 4 o 5 si no me equivoco en CVS también ya les estoy preparando este vídeo para que esté al pendiente por si no les notifica o esperarse hasta esta semana del 12 de agosto así es que vamos a comenzar con estas ofertas como siempre me gusta esperar para ver el circular con ustedes este circular nos dice que es un circular de 8 páginas al parecer está más pequeño de lo normal pero esperemos que nos van a dar buenas ofertas también el crédito de este circular es para iHeartCBS.com si usted quiere ver el circular puede ir a esa página también de este lado tenemos los productos al parecer son los productos del P&G esta oferta lo que dice si usted gasta 15 dólares usted va a recibir 5 dólares de ECB la oferta es límite de una vez por tarjeta y también dice que visitemos la página número 5 para ver qué otros productos están incluidos como se los he mencionado para ver cuáles otros productos están incluidos tenemos que ver la numeración de aquí de abajo que sea la misma por ejemplo es la 190 vamos a buscar otros productos que tengan la misma numeración para ver que están incluidos en esta promoción así es que vamos a comenzar aquí están los productos del Crest van a estar a compra 1 el segundo nos queda a mitad de precio dice que va a haber cupón de un dólar en la aplicación de CVS para estos productos y para las personas que son nuevas aquí en mi canal y no saben mucho esto de los cupones cuando los cupones están en la aplicación sea de cualquier tienda que usted vaya los cupones le van a aplicar simplemente una vez y para un producto aquí están los productos del Charmina 499 dice que viene cupón en la aplicación de 25 centavos también de 25 centavos también de 25 centavos de 25 centavos también de 25 centavos también me parece que el type at también está incluido aquí dice también de 35 unidades y también el bounty está incluido dice que al parecer el bounty es de esta oferta perdón este es el type at y el de líquido están a 11.94 dice que va a haber un cupón en la aplicación de 3 dólares al final nos van a quedar por 8.94 aquí está el jaboncito dan a 99 centavos por lo regular tenemos cupón de 25 centavos en la aplicación aquí no le están mencionando pero hay que estar al pendiente también van a estar estos otros productos de el tie y el downy dice que están a 4.94 que va a haber cupón de 3 dólares en la aplicación para ellos también va a estar el pantene a 3 por 12 dólares dice que va a haber un cupón de 3 dólares de 5 dólares perdón de 5 en 3 de 5 dólares en la compra de 3 productos en la aplicación por igual al final dice que nos van a quedar a 3 por 7 dólares aquí tenemos otras vitaminas compra uno obtén una gratis también están estos otros productos compra uno obtener uno gratis los protectores solares o estos productos de nutricina dice que van a estar a compra uno el segundo nos queda mitad de precio dice que viene cupón de 3 dólares en la aplicación para estos productos la soda va a estar a 3 por 10 dólares aquí tenemos algunos cereales van a estar a 1.99 ahorita el cupón para imprimir si no me equivoco un punto en cupón.com por si lo necesita imprimir también también está acá los productos del revlon los productos del revlon dice que están a gasta 12 dólares si usted va a recibir un ICB de 4 dólares la oferta es límite de una vez por tarjeta también dice que visite la caja roja ya que va a haber un cupón misterioso que se va a estar imprimiendo ese día que comienzan las ofertas acá están otros productos del oréal el oréal dice que van a estar a 12 gasta 12 dólares recibe un ICB de 4 dólares la oferta por igual es límite de una vez por tarjeta aquí tenemos otros productos del Maybelline el Maybelline dice que van a estar a compra dos si usted recibe un ICB de 5 dólares la oferta es límite de una vez por tarjeta vamos a seguir viendo el circular aquí a ver qué más productos nos van a ofrecer aquí hay algunos productos escolares para el regreso a clases que están a compra uno obtén uno gratis aquí hay algunas bebidas también y también están estos productos del Swiffer y el Febreze compra uno el segundo nos queda mitad de precio ahorita tenemos cupón BOGO me parece pero es para los que son Unstoppable en el P&G están estos productos de el Suavitel también está la Hacks y dice que también está el Fabuloso incluido van a estar a 1.99 dice que haber un cupón de 25 centavos para estos productos en la aplicación de CBS al final nos van a quedar por un dólar con 74 centavos van a estar estos productos también en promoción gasta 20 recibe 5 dólares de ICB y van a estar a 3 por 4 dólares la oferta es límite de una vez aquí tenemos algunas galletas van a estar a 2 por 6 dice que hay cupón de 75 centavos en la compra de 2 en los periódicos y también vamos a recibir un ICB de un dólar con 25 centavos al final es como si nos quedaran a 2 por 4 dólares o a 2 dólares cada uno los productos estos del Campbell su van a estar a 88 centavos también algunas veces tienen reembolso en la aplicación de Fetch Rewards para estos productos para que estén pendiente también de eso aquí están algunos otros alimentos también por si a usted le interesan de este lado tenemos también estos productos no nos está mencionando la oferta simplemente los están promocionando que son nuevos están los cosméticos del CoverGirl gasta 12 dólares recibe un ICB de 8 dólares ahorita tenemos muy muy buenos cupones para imprimir en cupons.com así es que si usted aún no los ha imprimido imprímalos para que los guarde para estas ofertas también para la semana que viene en CBS van a estar en promoción estos saben que siempre los tenemos en promoción para que usted los imprima los productos del Wet n Wild van a estar a gasta 10 recibe 5 dólares de ICB los productos de el Physician Formula van a estar a gasta 15 recibe 10 dólares de ICB límite de una vez por tarjeta los NYX van a estar a gasta 12 recibe 4 dólares de ICB algunos dulces aquí tenemos un producto gratis miren como podemos ver los productos estos del trolley van a estar a 2 dólares vamos a pagar esa cantidad pero vamos a recibir 2 dólares de ICB haciendo este producto gratis también los cosméticos del Saligency van a estar a gasta 15 recibe 6 dólares de ICB aquí van a estar otros productos incluidos es la misma promoción que los productos de la primera página ya que es la misma numeración gasta 15 recibe 5 de ICB estos productos van a estar a 2 por 12 dólares dice que vamos a tener un cupón en la aplicación de 4 dólares de descuento en la compra de 2 al final nos van a quedar 2 por 8 dólares aquí están algunos dice que es una oferta caliente estos ya que van a estar a 6.99 dice que vamos a recibir un cupón de 3 dólares en los periódicos de ese fin de semana al final nos van a quedar por solo 3.99 por lo regular tenemos reembolsos en Ibotta de estos productos también para estar al pendiente sobre eso también por si salen estos productos también está el Pantene aquí miren el Pantene está incluido no lo había visto va a estar a 3 por 15 dólares estos productos del Pantene también los productos del ZapSop van a estar a 2 por 7 dólares dice también que vamos a recibir un ICB de 4 dólares en la compra de 2 al final dice que nos van a quedar a 2 por 3 dólares ahorita tenemos unos cupones de 75 centavos algunas personas recibieron el de 1 dólar no sé si aún vaya a estar vigente para esta fecha pero hay que tenerlo en cuenta ya que puede ser un producto que podemos obtener gratis también si tenemos cupón de la caja roja para estos productos aquí dice que es límite de 4 veces por tarjeta así es que buena oferta también está los productos del Eucerin van a estar a gasta 15 recibe 5 dólares de ICB estos otros productos van a estar a 9.99 dice que vamos a recibir un ICB de 2 dólares nos van a quedar por 7.99 los productos del Meacham van a estar a 2.99 dice que viene cupón de 1 dólar al final nos van a quedar por 1.99 por lo regular también recibimos cupón de la caja roja para estos productos vamos a ir a la siguiente página aquí están algunos productos femeninos a 2 por 8 dice que hay cupón de 3 dólares en la compra de 12 de los periódicos y que viene nos van a dar un ICB de 2 dólares en la compra de 2 al final nos van a quedar a 2 por 3 o a 1.50 básicamente cada uno en los Pampers dice que van a estar a 9 dólares gasta 15 recibe 5 de ICB límite de una vez por tarjeta aquí están algunos productos de la higiene bucal están estos productos del Crest compra 2 recibe 3 dólares de ICB límite de 2 veces por tarjeta aquí están estos otros productos también del Oral-B compra 1 recibe 2 dólares de ICB gasta 10 recibe 5 de ICB y de este lado tenemos los productos del Benadryl también están incluidos estos de la vino gasta 10 recibe 4 de ICB los productos del CHIC gasta 30 recibe 10 de ICB los productos estos del Insure van a estar a 9.99 compra 2 recibe 3 dólares de ICB estos productos van a estar a compra 1 recibe 1 dólar de ICB al parecer es lo más bajo que he mirado de 1 dólar de ICB vamos a seguir viendo el circular vamos a ver qué más nos ofrecen aquí van a estar los productos del Dio compra 1 el segundo nos queda mitad de precio cuando usted compra 3 recibimos 4 dólares de ICB aquí están estos dulces van a estar a 2.99 dice que vamos a tener un cupón en la aplicación de CV es de 1.50 al final nos van a quedar por 1.49 también van a estar estos otros productos van a estar a 3 dólares con 79 centavos dice que haber un cupón instantáneo de 2 dólares al final nos queda por 1.79 casi por lo regular siempre hay cupones para estos productos de 1 dólar probablemente nos puedan quedar por 79 centavos no sé si hay una haya cupón no he revisado yo eso pero hay que estar al pendiente de eso también el tie y el downy van a estar a 2.94 dice que va a haber un cupón de 1 dólar en la aplicación de CV es nos van a quedar por 1.94 aquí están otros productos gasta 20 recibe 5 de ICB está el SCAT incluido también aquí algunas bebidas también y esto es todo lo que viene en este circular son 8 páginas como ya se los había mencionado y los especiales recuerden que comenzarán el día 12 al día 18 de agosto y bueno amigos pues esto es todo por hoy espero que les haya sido útil este video gracias y que tenga un excelente día gracias por ver el video